¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Hace algunos videos banda, cuando instalamos las luces dinámicas de los retrovisores del GTI, les comenté que teníamos otra cajita y es justamente esa que tenemos aquí. Y justamente lo vamos a instalar el día de hoy. Pero bueno, antes de esto, quiero platicarles un poco acerca de otra cosa que es muy interesante y que sin duda alguna la banda del canal no puede dejar pasarlo. Pero bueno, antes de él, les quiero platicar algo. El año pasado, no sé si se acuerden o si ustedes siguieron los vlogs, los amigos de Golf me invitaron a Los Ángeles a presenciar un partido del Manchester United. La verdad es que estuvo increíble la experiencia, me la pasé muy, muy bien. Pero dentro de ese grupo que íbamos, iban aproximadamente otras 15 personas, yo creo, que se ganaron el viaje, que participaron en sus gasolineras y se ganaron el viaje todo pagado a Los Ángeles a ver ese partido. Platicando con varias bandas que fue a este evento, me decían así de que, güey, pues es que yo no pensé que fuera a ganar. Y es básicamente eso, la gente cuando participa en un sorteo, cuando participa en un concurso, como que dicen, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Pero la banda que fue estaba muy sorprendida y la verdad que estaba muy contenta, se la pasaron increíbles. Ahora, bueno, ¿a qué voy ahorita con todo esto? ¿A qué voy con todo esto que les estoy diciendo? Bueno, pues Golf está organizando otro concurso, carnales. Y déjenme decirles que ese viaje a Los Ángeles a ver al Manchester United no se compara con este concurso. O sea, está increíble. Y se van a preguntar ustedes, ¿de qué trata este concurso? Bueno, pues están regalando, carnales, nada más y nada menos que tres viajes dobles para la carrera de Le Mans. Imagínense, o sea, ir a Le Mans. Se podría decir que es una de las carreras más emblemáticas y más importantes a nivel mundial. Y la gente de Golf está regalando tres viajes dobles para ir. Les voy a explicar súper rápido cómo pueden participar. Y pues si alguno de ustedes gana el canal, pues llévenme, ¿no? Yo me apunto con ustedes sin broncas, neta que sí me lanzo. Lo mejor de todo esto, banda, es que son tres concursos. Pueden participar en tres concursos, depende de qué categoría, pues, se les acomode más a ustedes. El primero de los concursos en los que pueden participar es el concurso Hermanos Rodríguez. Y solamente tienes que buscar el dato más importante, más valioso, más raro o único que conozcas de los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, ese dato único que tú tienes, tienes que enviarlo a concursos arroba golf.mx con el título Me Voy a Le Mans. Envía tu dato y con eso ya estás participando. Muy sencillo. El segundo concurso en el que pueden participar es el concurso de innovación energética. Ustedes pueden elegir un tema desarrollar, pueden hacer una presentación de no más de 20 diapositivas y mandarla al mismo correo, con el mismo título y ya con eso también estarían participando. El tercer concurso es de diseño. Y únicamente tienen que buscar alguna imagen emblemática, icónica del automovilismo donde salga algún coche de golf. Y deben de hacer una obra de tamaño tabloide, ya sea óleo, papel, cartón, la técnica que ustedes quieran usar, pero tiene que ser una imagen emblemática del automovilismo donde salga un coche golf. Y también tienen que enviarlo al mismo correo con el mismo título. Y listo, banda. Con eso ya estarían participando para ganarse un viaje doble alemán. Obviamente me van a invitar con ustedes, ¿verdad? Si ganan, yo creo que sí. Pero bueno, si tienen dudas les dejo los links en la descripción para que puedan participar. La verdad es que es muy, muy fácil. Y es un viaje que si ustedes no llegan a ganar, ténganlo por seguro que va a ser un viaje inolvidable. Recuerden seguir a Golf en sus redes sociales para que se puedan enterar de más concursos como este. Porque la verdad es que se rifan, se rifan más chimbanta con los concursos que hacen. No es cualquier premio, es un viaje alemán. Entonces bueno, participen carnales y suerte a todos. Y me llevan, por favor. Ahora bueno carnales, continuamos con el curso del video. Como les dije, aquí tenemos esta cajita. ¿Y qué les parece si la abrimos de una vez para ver qué traes? Que bueno, vamos para acá. Bueno banda, pues miren, aquí tenemos la caja que les dije. Y como vieron en el título del video, aquí adentro tenemos lo que es nuestra palanca carnales de fibra de carbono. Esto ya saben que viene de los compas de... Aquí está, aquí está. Viene de los compas de Boss Garage. Y todo parece indicar que no es complicado de instalar, al parecer. Ahorita vamos a checar obviamente eso. Miren nada más, qué bonito llavero. De hecho está bien perro este llavero, me encantan estos colores. La neta está bien, bien, bien chido. ¿A poco no se ve perrísimo? Chequen eso nada más. Y justamente aquí está lo interesante. Vean nada más. Esto justamente que tenemos aquí banda es nuestra palanca de fibra de carbono. Y es que vean la banda, cómo se ve. O sea, se ve increíble. Está perrísima. Y es fibra de carbono auténtico. No crean que es como rab y cosas así. No, no. Es fibra de carbono real. Definitivamente esto le va a dar una vista al carro, al interior del carro increíble. Ustedes saben lo mucho que me encanta. Este, pues, que se vea bonito el interior, ¿no? Y pues bueno, aquí la tenemos banda. Ah, como me explicó el compas de Boss Garage, al parecer no es nada complicado instalarla, pero justamente lo vamos a averiguar ahorita, carnales. Entonces, pues bueno, vamos para allá afuera donde está el carro y vamos a comenzar con la instalación porque ya quiero ver cómo queda esto. Ya quiero checar cómo se ve banda. Se ve increíble aquí afuera. Chequen cómo brilla nada más la fibra de carbono. Y ya la quiero ver puesta en el carro. Vamos, vamos a hablar de una vez. Bande, ya estamos aquí dentro del carro y estamos listos para la instalación. Entonces, bueno, pues vamos a darle de una vez. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí, Bande, es abrir esta parte de acá y vamos a retirar esto de aquí, esta como vista que tiene. Nada más hay que jalarla hacia nosotros. Como pueden ver, ahí ya salió. Y aquí hay que levantarla hacia arriba. Nada más hay que tener cuidado porque hay un conector aquí. Creo que sí lo alcanzan a ver perfectamente. Y esto nada más hay que desconectarlo. Ahora, bueno, si levantamos esta parte de aquí, vamos a poder ver que aquí abajo hay una abrazadera. Bueno, pues esa tenemos que quitarla, carnales. Bueno, Bande, ya quitamos la abrazadera. Chequen nada más cómo quedó. De hecho, se tiene que romper, pero sí está demasiado dura. Están unas muy buenas pines de corte para quitarla porque sí está algo dura. Entonces, tomen en cuenta eso. Y esta, de hecho, pues se tiene que romper porque ya queda inservible, ya no sirve. Pero no se preocupen porque acá, en esta parte de aquí, como pueden ver, trae su abrazadera. Entonces, pues no hay bronca. Vamos a ponerle otra. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora van a quitar la parte de acá arriba. Como pueden ver, en la que vamos a poner, la parte de arriba es como de metal y esta parte es como de piel. Entonces, vamos a quitarla. Muy fácil, nada más metemos un desarmador y miren, la bota es súper rápido. Y es justamente porque tenemos que acceder a esta parte que está aquí, miren, para quitar este mecanismo. Para ello, tenemos que poner el carro en neutral. Ahí está. Está en neutral. Ahora, bueno, aquí lo que tenemos que hacer, Bande, es quitar este mecanismo que ven aquí. Se pueden apoyar también de un desarmador. Y ahí está el click. Es el que necesitábamos. Y ahora que he escuchado, Bande, que se destrabó el mecanismo, únicamente hay que jalar la palanca hacia arriba y listo, miren. Ahí está. Ya lo zafamos. Bueno, Bande, ya que quitaron esta pieza que ya la tienen ahí suelta, hay que quitar la parte de aquí arriba. Y eso es muy fácil, únicamente con un desarmador plano. Hay que meterlo en esta parte de aquí, de este plástico negro, y estar ejerciendo presión poco a poco en todas las orillas hasta que, pues, salga. Y listo, Bande, miren. Ya lo quitamos. Aquí está. Ahora, esto ya lo podemos poner a un lado, ya que esta, pues, viene con su pieza acá completa, su abrazadera y todo. Y el procedimiento acá, pues, es el mismo. Quitamos otra vez todo, destrabamos esto, lo quitamos, y ahora hay que colocar nuevamente todo como debe de ir. Nada más hay que tener cuidado de que quede todo bien centrado, Bande. No queremos tragedias, ni que se vea como chueco. Y aquí, con cuidado, colocamos el plástico nuevo que nos viene incluido. Y ahora sí, ya que está derecho, pues, nada más hacemos presión para que vuelva a trabar, carnales. Ya quedó listo. Y ahí está. Ya está nuestra palanca colocada. Está bien sujetada, nos quedó todo derecho. Entonces, y pues, miren, así es como queda, carnales. Ahora, Bande, bueno, tenemos que colocarlo nuevamente. Tenemos aquí nuestra palanca lista con todo ya montado. Pero aquí les voy a dar un tiempo muy importante. Metan la abrazadera. Antes no se les voy a olvidar de meter la abrazadera. Ponemos primero la abrazadera. Y ahora sí vamos a colocar la palanca que ya saben cómo tiene que hacerse. Esta parte tiene que entrar acá. Y ahí únicamente, ya que está listo, hacemos un poco de presión. Y esta parte de aquí, hay que volver a empujarlo ahí para que ahorita pueda entrar sin ningún problema. Y ahí está, miren. Ya checaron cómo quedó. Ya quedó bien trabado. Ahora, nada más empujamos hasta el fondo. Y listo. Como pueden ver, el mecanismo ahí ya está funcionando perfectamente. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, volvemos a hacer esto para arriba. Voy a poner mi palanca en parking otra vez para que puedan verlo ustedes mejor. Y vamos a colocar la abrazadera aquí en su lugar. Donde debe de ir, que es justamente aquí. Y lo vamos a apretarla. Esta abrazadera va a quedar en verdad mucho mejor que la otra. Ahora nada más volvemos a reconectar este conectorcito de las luces aquí en su lugar. O sea, si vamos a que quede bien conectado, es importante. Y volvemos a meter todo en su lugar. Ahora, por último, banda, lo que tenemos que hacer es colocar esta parte de acá que pues la verdad es muy sencillo. Nada más basto ganchos aquí fijados y listo. Ya quedó nuestra palanca de cifra de carbón instalada. Bueno, banda, pues ya quedó instalado. Y la pregunta es ¿qué tal les pareció? ¿Cómo quedó? Ustedes ya saben lo que les voy a decir? A mí me encantó el resultado. Me gustó bastante, bastante cómo quedó. Pero me interesa saber qué tal les pareció a ustedes y qué bueno. Dejen en los comentarios qué tal les pareció esta modificación que le hicimos al carro que yo siento que ya complementa muy cabrón el interior. Si quieren adquirir alguna palanca como es, carnal, es de cifra de carbono o quieren checar algunos accesorios para otros coches Volkswagen pues les dejo las redes sociales de Buzz Garage. Por aquí van a estar apareciendo y también se las voy a dejar en la descripción para que ustedes las puedan checar. Y bueno, pues aquí íbamos a dejar este video banda, ojalá que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, dejen un like, suscríbanse a que no son nuevos y dejen sus comentarios en la parte de abajo sobre qué tal les pareció este video. Cuídense mucho banda, yo soy Alfalta90, recuerden dejar su like, nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.